DINASERF presenta ¡Apúrate! ¿Esta es la habitación 25? Este ya tiene el plan corporativo ¿Habitación 43? No, este tiene el plan familiar, sigamos Ahora todos tienen DINASERF Habitación 52, este como que no tiene... Justo a tiempo DINASERF, servicio de prevención funeraria, su plan a tiempo Tranquilo, usted se salvó He he he